Ey, 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 ey El demoniaco, nadie es malo, México lindo, grosero music Te eres la mafia carnal Ey, guacha perro Volví a volar otra vez Volví a volar otra vez No me quería bajar, yo no me quería bajar Ya estuvo bueno Suena mi teléfono, bueno Contestando la llamada mientras me la trueno Mis homies siguen en la esquina haciendo el efectivo Y yo cumpliendo mis sueños mientras siga vivo More money, quiero más money Y a mi chica tenerla contenta bien horny Detrás de la reja nunca me vas a ver encerrado Dios está conmigo y tengo al demonio como abogado Ey, el amor de mi familia es lo que más valoro Y la sonrisa de mis niños vale en oro Entre más pasa el tiempo yo más empeoro Y mis pinches problemas siempre con mortal los evaporo Los tenis Nike están embarrados de tanta mierda De tanta chingadera que a mí me recuerda Que tuve que ajustar mi mente y ya estaba floja la cuerda Me ha tocado una vida bien cerrada Volví a volar Tuve por los cielos y no quería bajar Pero me acordé que tenía que trabajar Las cosas no te llegan por sí solas Me puse las pilas, dejé la droga Un veneno fuerte corre por mis venas Ya no me cabe otra dosis, va fluyendo llena Hoy saqué ese monstruo que está jodiendo todas mis penas El abón por el abón, ya tengo larga esta cadena Cumplo la condena que merezco Va pasando el tiempo y yo me sigo manteniendo fresco No me vence nada, ser fuerte lo he demostrado A veces bueno, pero otras veces en chamucado Estuvo bueno, la mente está centrada Las cosas vienen duro, andaba en el avión Sentía que no bajaba Volví a volar otra vez En la droga me refugié Cuenta nunca me daba de todo el daño que causé Volví a volar otra vez Pero mentalmente me volví a sentir Un extraño entre toda la gente No me digas MC, llámame profeta Porque todo lo que vivo está escrito en esta libreta Volví a volar Y volví a volar Y volví a volar Y no me quería bajar Y no me quería bajar Volví a volar La pude por los cielos y no quería bajar Pero me acordé que tenía que trabajar Las cosas no te llegan por sí sola Me puse en las pilas, dejé la droga La pude por los cielos y no quería bajar La pude por los cielos y no quería bajar La pude por los cielos y no quería bajar